¿Qué es el giro copernicano? En nuestro país, KPMG hizo hace poco una encuesta donde las 500 empresas que más venden, solo el 2.4% están dirigidas por mujeres, es decir, casi dos empresas. Es fundamental que aquellos que están en los poderes de decisión, que como vemos por las estadísticas son mayoritariamente varones, tengan en cuenta esta realidad e intenten o quieren cambiarla. Nos pareció una muy buena idea que CIOs y directores nos contaran qué están haciendo hoy para desafiar la cultura actual y generar una cultura de equidad de género. Soy feminista. Soy feminista y mucho. Ya la sociedad ha empezado a cambiar. En el fenómeno del pañuelo verde se vio con claridad, en donde la mujer está formada en igualdad, pero en las condiciones laborales esto no se da. La diversidad de pensamiento, la diversidad de opinión contribuyen a una mejor decisión. Y si yo tengo una mejor decisión, voy a tener un mejor negocio. Y si tengo un mejor negocio, voy a ganar más dinero. La mirada de la mujer es vital para nuestro negocio. No hay ninguna duda que en política pueden ser hiperrelevantes, pero hoy mirás la tele, los diarios, las firmas. En estos sectores duros la mayoría de hombres es abrumadora. Y es lo que arrastramos de nuestra cultura. Argentina tiene la mitad de sus recursos de mujeres de su fuerza laboral afuera del mercado. No trabajan por las razones que sean estructurales, personales. Y Argentina entonces tiene un potencial de desarrollo económico que no está usando. Hay dos sesgos que más influyen en contra de la contratación de mujeres. Uno es el similar a mí, porque la mayoría de los contratantes son varones. Segundo sesgo probablemente sea el de la fortaleza, mal entendida. Y eso hoy lo llevan a... hay mucha presión, esta compañía no es para cualquiera. No sé si una mujer está para soportar este nivel de tensión. Yo creo que es importante que nos los hagan ver, porque yo creo que no es tanto un tema de que uno no quiere, sino que uno no es consciente de cómo actuamos y más allá de cómo actuamos, el efecto que tiene esa actuar. Creo que si no incorporamos a la mujer y a otro tipo de diversidades en la decisión, nos perdemos algo. Y nos perdemos algo muy profundo. Si no incorporamos a la mujer y a otro tipo de diversidades en la decisión, nos perdemos algo. Y nos perdemos algo muy profundo. La mujer generalmente es el paga menos. Otro disparate. No descarto que nosotros mismos tengamos ciertas cosas, ciertas jefaturas que de pronto la mujer no gane lo mismo que el hombre. Pero esto debería cambiar radicalmente. La mujer que trata de conseguir empleo, aunque sea por menos dinero, está en la otra parte que hace que eso suceda. Y yo creo que eso no es admisible. Igual función, igual salario. Como compañía lo tenemos muy bien. Hacemos muy bien, tenemos que hacerlo, destacarlo, digamos. Porque creo que esa situación en otras compañías no es así. A mí hay algo que me gusta más que el cupo, que es mostrar la información. Y ahí cuando vemos un ranking de qué empresas están dándole espacios a las mujeres, a ninguno le gusta verse que en el ranking le va mal. Claramente no podemos esperar a que esto se dé naturalmente porque no llegamos más. Puede ser que haya algunos sesgos que no permitan que la mujer llegue a entrar a la carrera. O sea, entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos que las mujeres y otros tipos de diversidades llegan a la carrera? Arrancan en la primera fila. Entonces, ahí sí creo que tenemos que forzar, ya no digo cupos, pero hacer que haya mayor paridad en lo que hacemos. Identificando siempre a una mujer candidata cuando tenemos que buscar un puesto de liderazgo. Partir de la base de que cualquier mujer pueda hacer cualquier trabajo. Lo que nunca vi en el sistema financiero, ninguna reunión de Adeva, ningún lado, que te digan al hombre se le da más crédito que a la mujer. Y estoy 100% seguro que es así. Sí, midamos qué porcentaje de los proveedores son empresas fundadas por mujeres o qué porcentaje de los clientes tienen acceso a crédito y quienes no. Tengamos una estadística propia en Argentina, a ver cuánto crédito se le da a mujeres y cuánto crédito se le da a los hombres. Eso me parece que va a ser buenísimo. Ver cuántas mujeres titulares de tarjeta de crédito tienen el adicional. Es el camino por ahí. Hasta porque los hombres entendemos mejor ese tipo de datos más duros, que somos emocionalmente un poco más demoraditos. Soy feminista y mucho. Soy feminista y mucho.